Bueno, vamos a hablar universitario de deportes y la fiesta que se vivió ayer en una jornada final de partidos en simultáneo. El equipo que no iba a ser campeón, ¿no? El equipo que no iba a ser campeón. Hay que reconocer que el señor Panet, desde su aterrizaje en este programa, en esta empresa, dijo que universitario iba a ser campeón nacional. Tenía fe luego el empate con Cristal, ¿te acuerdas? Clausura, en realidad. Donde la U fue superior. En las finales, cualquier cosa puede pasar, pero... Él destacó el cambio de Fossati que todo el mundo criticó porque creyó que lo hacía lo correcto para luego ganar el Clausura y ahí fue donde consiguió ese empate que todos criticaban, ¿no? Al final el cambio... Fossati por ese cambio, faltando 20 minutos, poniendo a Murrugarra y buscando cerrar el partido rápidamente y sacando a Quispe, ¿te acuerdas? Ese cambio de Quispe salió en el 70. Muy criticado. Claro, no muy molesto. Recordando que previamente había empatado con Garcilaso, gente salió llorando desde el Monumental. Faltaba mucho para el campeonato, pero... Y bueno, luego vino el empate con Cristal que... Ese fue el tramo del campeonato donde la U acumula tres partidos sin ganar. A ver... ¿Sí? ¿Vierde con ADT? Uf, ahorita no tengo fechas en la mano. No, creo que no, todavía no. Lo de Garcilaso fue después. No, claro. Lo de Garcilaso fue a fines de julio. Empata con Garcilaso. Claro, es entre fines de julio e inicio de agosto. Creo que el ADT fue después. Y luego vino un empate con Grau que al final también lo mantiene vivo, ¿no? Claro. Ah, el último, claro. Claro. Me acuerdo que después del partido con Garcilaso fue Grau. Claro. Pero antes de Garcilaso fue un partido entre semana, creo que sí fue el de ADT. Claro. Pierde con ADT 2 a 0. Empata con Garcilaso. Había ganado bien nacional 1 a 0. Y empata con Grau. Ahí están los tres que no puede ganar. Claro. O sea, la U termita sumando dos de nueve entre la penúltima y última semana de agosto. Después se recupera, le gana a Municipal. Y Cristal también venía... Y viene el empate con Cristal y le mete tres a Bois. Cristal venía bien. O sea, al final se ha definido por detalles, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O sea, tampoco se puede decir que superó ampliamente a todos, ¿no? O sea, no podemos dejar de reconocer lo de Cristal. Que bueno, se tropezó. El equipo que Mendojo le recibió, ¿no? Exacto. Todo parte desde la seguridad defensiva. Y después mejoró la repartición de goles. Urruti ha terminado en la clausura, o en realidad la fase regular del torneo, con 11 goles. Para un segundo delantero que en la primera parte del torneo no fue titular. Pero Polo no hacía goles. No hace goles. ¿Cómo la U va a ser campeón si sus extremos no hacen goles? Polo no hizo goles. Urruti con 11 goles disimula la carencia de definición, de anotación, de influencia en el área de Polo y de Cabanillas o Bolívar. También flores, ¿no? También aportó con 5 goles flores. Ahora, ¿en la final es otra historia o, digamos, este… ¿Lleva o no llega Zambrano para la final? ¿Sí llega o no llega? Porque estaba… No creo que al 100%, pero puede estar, ¿no? Pese a la para, yo creo que el partido de día no lo va a jugar. Ya que ha cruzado la vereda ayer, justo tuve la oportunidad de hacerle la pregunta a la riera y yo lo veo convencido de no usar jugadores que no estén al 100%. Pero hay casos también, ¿no? A Benavente ya viene entrenado en una semana y no lo pone en lista. No es especial el caso de Zambrano, que es el mejor sabero que tiene, la experiencia. Yo creo que él no confía en casos especiales. O sea, él ha sido frío en ese sentido, ha sido muy coherente y, bueno, le queda una semana y media para… O sea, la dupla sería cuál, Vilches con… Míguez, Vilches, que lo ha hecho bien, ¿no? O Míguez. Sí. Ni siquiera García tampoco. García tiene, bueno, una lesión un poco caprichosa y no está al 100%. Entonces, insisto, o sea, no va a poner jugadores que no están al 100%, ¿no? Lo de San Elato, yo te diría que más que Zambrano, San Elato también puede ser una… Se podría hacer una consideración especial, pero, claro, él va a preferir tenerlos al 100%. No creo que los haga arrancar. Ahí tienes a Rodríguez, tienes también a… para jugar con Reina por izquierda, Rodríguez por derecha. Pero el tema de la saga central ya hace ruido, ¿no? O sea, aquí para un poco porque Ciudad de San Elato, otra categoría atrás. Porque la U ha terminado jugando mejor. Es un equipo que construye más ocasiones de gol. Un equipo que elabora, un equipo que local… Yo creo que su duda pasa por quién va a ser el volante por derecha, o el extremo, como quieran llamarlo. No sé, porque Gabriel Costa, creo que está clarísimo que no está… Pero ayer arrancó Costa. Pero para el Monumental me parece que debería ser Rodríguez. Para mí también debería ser Rodríguez porque está en mejor estado, pero creo que esa es la duda, ¿no? En todo caso, sería San Elato el titular, pero San Elato no está al 100%, ¿no? Sería Rodríguez, Concha y San Elato. Y Reina. Perdón, perdón, y Reina. Y Reina, claro. Y en Punta Vargas. Y Castillo, y arriba Vargas. De ahí el equipo sale de memoria, ¿no? O sea, Campos. Y se ha encargado, creo, la Riera de darle esa solidez al equipo, ¿no? Para un clásico tan importante, Zambrano hace ruido. Otra tranquilidad creo que tiene alianza con el León Zambrano a traza. Lo que él dice que se va a ver día a día, ¿no? Entonces, claro, ahí deja la presión abierta, ¿no? Pero creo que si vamos a jugadores que están al 100%, claro, yo también opto por lo de Rodríguez, por lo de Aldair Rodríguez. Ante las dudas que ha mostrado Costa. Van a tapar ahí a Cabanillas, ¿no? Ahora el que va, de repente, a recibir más ataques, la banda izquierda de Lagos, seguramente Polo se va a pegar por ahí para buscar el desborde. Es un partido también con gente de peso, ¿no? Porque Carvalho es un jugador experimentado, igual Rivero, Di Benedetto. Corzo. Ureña, Corzo, ¿no? Polo tiene ese experimentado. Igual también alianza lo de Campos, se juega Zambrano, Peruzzi, Bayón, ¿no? Y arriba lo de Barcos. Lo cuidaron a Castillo. Pero además también son jugadores que saben lo que es ganar finales también últimamente, ¿no? Han ganado dos seguidas. La U no gana una final del año 2013, pero también ha jugado final contra Cristal ahora último, 2020. La llegó a perder, pero es un partido... Te digo una cosa. Ojalá que me equivoque. Tiene una pinta de pocos goles. Otra vez, ya pues ya, otra vez, hermano, cada lunes te levantas de mal humor, creo, no sé. Pero vienes con tus pronósticos de 0 a 0, marcador en blanco. Pero hay gente que... Ya pues... Que ha jugado, que ha apostado. El lunes necesitamos alegría. ¿Penales? No, ¿tú te acuerdas la final que gana Alianza Cristal? ¿Cómo fue? 0 a 0 y 1 a 0, ¿no? No, 1 a 0 primero Gualdebargos. Y después 0 a 0. Y luego 0 a 0. Tiene una pinta de ser así, igualito. No sé para quién, porque es muy parejo. Tiene una pinta del primer partido 0 a 0, después 1 a 0 para cualquiera. La U es el equipo que... O hasta 1 a 1, 0 a 0. Que más veces entregó el arco en 0. Y también Alianza también. Alianza también. A ver, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Alianza se partó 0 a 0 con Cristal, con la U, con ADT, con Melgar. De hecho, si mal no estoy, Alianza, Alianza es... Es el que menos goles en el clausura. Tiene 8 a la U en contra y tiene 6 alianza. Oye, acá hay un dato que es fuerte. Y en el acumulado debe ser también el que menos ha recibido. Acuérdate que recibió 3 por el partido con Cristal. En los últimos 7 partidos... Que le dieron por perdido. En los últimos 7 partidos, contamos desde el partido contra Municipal el 10 de septiembre, la U solo recibió un gol. Le ganó 1 a 0 a Municipal. Empató sin goles contra Cristal. Le metió 3 a Bois. Arco en 0. Le ganó a Vallejo 1 a 0. Arco en 0. Le metió 3 a UTC. Arco en 0. Recibió un gol en Cusco. Terminó 1 a 1. Y le ganó 2 a 0 a Huancay. Ahora, en la tela acumulada, ambos han recibido 22 goles. Ambos. Solamente que la U marcó... ¿Y el walkover? La U marcó 57, ¿no? Claro, de Alianza es 19 realmente los que le hicieron a Alianza. Porque 3 son de Cristal que, bueno, en el partido de la primera fecha. Porque la rienda, ante todo, el equipo no ha recibido muchos goles. Ha sido durísimo. Y sobre todo el matuto no ha perdido, ¿no? O sea, técnicos que no han perdido en la Liga 1 de local, ¿no? Se enfrentan. Claro, la Riera son 11 partidos, 7 triunfos, 4 empates. Son buenos números la Riera. Ya el juego es otra cosa. Y Fossati ha perdido en el Monumental. Bueno, en el local no lo he dicho. El batar de local con Melgar, con ADT, se hace un poco de ruido porque era Melgar rival directo. Si ganaba esos dos partidos, acababa campeón. Era tricampeón si ganaba esos dos partidos. Te voy a robar el concepto. Creo que sí, tiene una pinta de 0 a 0. También por cómo vienen, ¿no? Claro. ¿Quién llega más ansioso? Esa es la gran pregunta. O sea, claro, yo sé que la ansiedad es algo abstracto. Los dos. Pero yo alianza no lo percibo ansioso. Yo más bien percibo lo contrario en alianzas. Los veo aplomados. Tranquilos es otra cosa, pero aplomados sí. Y que ya han jugado a finales, la han ganado también. Sí. O sea, y no es que era recontra favorito, ¿no? Contra Melgar o contra... Puede sonar irresponsable lo que voy a decir. Contra Cristal. Pero ¿sabes qué? También siento que ya están llegando a esta parte del año y ya están empezando también en las vacaciones. Obviamente quieren irse campeones, pero a la vez otra parte del cuerpo dice o ya, caramba, faltan ocho más dos, doce, perdón, diez días y... Mira, para mí es claro el tema de... No, que no hicies un favorito porque evades la responsabilidad de decirlo, porque si no se da, quedas mal. Pero es que acá es muy parejo. Yo me acuerdo que cuando se dio Cristal Alianza, el 2018, era favorito Cristal. No por tanto... No, y en el trámite fue superior a Cristal. Pero era favorito, en la previa era favorito Cristal. Claro. Y en el trámite también lo trasladó. Y en el trámite ya fue, bueno, 4-1 en la ida, 3-0 en la vuelta, pero no esperábamos tanta diferencia. Ah, ok. ¿Tú te refieres a la del 18 o a la del 21? No, 18, 18, 18. Ah, ok. Era muy favorito Cristal y se dio. Y se dio, claro. Claro. Pero en el 21, por ejemplo, no tradujo la superioridad en el trámite en el marcador. Era claro, porque también era un equipo armado pensando en otra cosa, Alianza, pero igual Alianza lo saca adelante. A partir de eso también un equipo defensivo. Ahora, ¿te acuerdas también para el 2020? También era favorito Cristal y se dio. Y quedó un gol a la U, creo. Le costó, pero igual era favorito. Nunca llegó el gol de la U. Acá yo no veo favorito. Acá yo no veo un favorito. Pero sí sabes quién juega mejor. No, claro, la U juega mejor. Eso no lo va a negar, o sea. Y lo ha reconocido el propio Vargas anoche. Sí, todos los partidos que ha ganado la U. Yo la pregunta que le decía era... Ha generado más que el rival. Que si en las finales... Es una pregunta mega... No es fácil de contestar, me parece. No se juega, se ganan. No, no, no. No se juega, pero esas frases son... Si es que influye... Más vieja que Dilo Neck. O sea, ¿es más importante llegar con el grupo humano arriba, en lo anímico, en todo, o es importante llegar en lo futbolístico arriba? Siempre en lo futbolístico, Carlos. Yo creo que en las finales... Una cosa va de la mano con otra, ¿no? Él dijo lo mismo. Pero dijo que sí reconocemos y queremos trabajar eso en mejorar en lo futbolístico. Reconoció que no estamos bien en lo futbolístico. Claro. Lo que pasa es que la temporada en la U... A ver, el proceso de Companucci se acaba temprano. Amaneciendo en el 2023. Y luego llega la estabilidad y la calma con Fossati. Acompañado de los buenos resultados. Con cambios radicales, ¿no? Cambio capitán, línea de tres. En ese aspecto, la U ha tenido, salvo ese tramo de tres partidos sin ganar que acabamos de repasar, la U ha tenido una temporada estable, equilibrada, con pocos lesionados. Regular. No se habló de situaciones fuera de la cancha. No, no, de ninguna manera. Pero lo que le criticábamos... Alianza tenía... Era el tema fuera de casa. Que a la U no le costaba ganar fuera de casa. Empataba, perdía, empataba. Le costaba eso. Esa era la crítica. Que no le iba bien fuera de casa, pero después... Ahora, le ganó, dentro de ese análisis, le ganó un rival directo. A Melgar en Arequipa. O sea, y esos tres puntos a Melgar lo complicaron. Claro, creo que el resumen es que la U es el que está jugando mejor. Pero Alianza tiene gente pesada. Es más, si ese partido terminaba de empate, Melgar sería el campeón. Claro, porque Melgar termina un punto abajo de la U. Claro, Melgar termina con 38. O sea, si alguien tenía que ganarle visita, era a Melgar. Que iba a pelear hasta el final. Pero también si Alianza ganaba los dos partidos contra Melgar en Matute y con AET en Matute, también era campeón. Ya era tricampeón ahorita. Claro, el tema pasa también porque... Con rivales directos, la U no perdió. En la era Fossati. Empata con Cristal, le gana a Melgar, empata con Alianza. Bueno, después tiene una derrota con ADT, pero ADT se quedó a... Sí, se quedó por ahí. A cinco puntos. No sigue Franco Navarro en ADT. No. Igual, tremenda campaña. Tremenda campaña de ADT. No lo querían ya desde mitad de año, ¿no? Cuando ADT no le iba bien. Recordemos que la apertura no fue buena para ADT. Un paréntesis del tema de ADT. Y al final, Navarro se resiste a rescindir el contrato, continúa y se mete este campañón, lo clasifica a Copa Sudamericana, pero ahora ya no le renueva, ¿no? Se culmina el contrato y también se culmina el proceso. Igual están renovando a varios, lo han renovado a Nacho Barrios, al arquero, a Burrum Choy, al central, al otro central, a Gonzalo Rizzo. O sea, la columna la está manteniendo, Apósito, el goleador. Entiendo que Piero Vivanco va a llegar, el jugador que estuvo en grado, que le pertenece a Alianza, va a llegar a ADT. Habría que esperar a que lo confirme. Pero bueno, así se va armando ADT que va a estar en la Copa Sudamericana. Y la otra, Carlos, es la dupla Flores-Urruti, que es una variante, es una decisión que tomó Fossati y le ha funcionado. Son tres partidos consecutivos, sumando el de ayer, donde arrancan Urruti y Flores. ¿Con qué objetivo? Quispe. Claro, pero la novedad es la suplencia del nueve tradicional, del nueve que había jugado a la mayoría de partidos. Encuentra la movilidad, ¿no? O sea, más versatilidad en ataque, más gol, a Urruti no lo puede sentar y a Flores tampoco. Esa es la realidad. El lateral rival, por momentos, marca a Flores y después tiene que marcar a Urruti. Igual también el lateral izquierdo, el derecho, o sea, hay mucho movimiento y mucho intercambio y así no son referenciados y también terminas complicando al que tiene la marca por los costados. Yo creo que ha acertado en ese caso. Es que Urruti ha sido el jugador que la UNED necesitaba en ataque. Tiene mucha movilidad. Ha administrado muy bien al plantel de Fossati y eso es lo que tienen los uruguayos, sobre todo los experimentados. Saben administrar, saben poner en tu posición, saben cuántos minutos darle, cuántos no. O sea, administran muy bien el técnico uruguayo promedio, ¿no? Que no se caracteriza por ser defensivo ni ofensivo, o sea, son equilibrados, son pragmáticos. Independientemente del sistema, bueno, Fossati juega 1-3-5-2, pero bien, o sea, porque acuérdate que en su momento también había la discusión, ¿quién debe jugar, Herrero o Valera? Yo lo hago con memoria. Y hoy ni uno ni otro. Claro. Y no hay razón. Esa era la discusión en marzo. ¿Quién juega, Valera o Herrera? En mayo hubo algunos piquitos. Y entró en racha Valera. Hubo algunos piquitos de Rivera, ¿no? Que metió por ahí un par de goles, metió un gol a Cristal, si mal no recuerdo. Pero veíamos, Carlos, claro, veíamos a un Herrera disminuido, lejos de su mejor versión, no contestaba los partidos. De ahí se lesiona, me acuerdo que uno de sus últimos goles fue contra Vallejo en el Monumento, un bombazo que le metió, pero de ahí luego cae Herrera y la lesiona un poco que lo ha consumido. Y aparte otros... También se lesiona Ruti, ¿te acuerdas? Claro. Ruti deja de jugar varios meses y desde julio hasta la fecha ha marcado seis goles. Más los cinco que tenía antes de la lesión, ahí están los once. Buen aporte. Muy buen número para un delantero que no es nueve y que además ha estado varias fechas ausente por lesión. En su momento Quispe perdió el título de Arato. ¿Y quién te quita que vuelva a marcar también Flores? Porque es el jugador de los goles importantes, ¿no? Pero es una frase hecha, pero tiene muy buena lectura por entrar al área, buenas diagonales, interpreta muy bien la posibilidad de marcar el pase. Es un jugador que tiene gol. Y por eso decíamos, ¿dónde va a jugar? Acá decíamos, no, el volante por izquierda. No, es media punto y punto. O sea, el tipo tiene gol y no puedes aprovecharlo. Quispe también de repente de la media distancia le falta mejorar, pero tienes a Quispe que tiene Gambetta, Flores que tiene gol, tiene buena pegada a Urruti y se sabe mover fuera del área y no hay problemas, se intercambian posiciones. ¿Por qué? Porque eso es algo que complica al marcador. Cuando digo la administración del plantel me refiero, Juan, de si Carvalho, debería atajar Carvalho, ¿no? Pero no está. Romero ya tiene partidos, ya tapó en Copa Sudamericana. Cuando alguno de los defensas no ha estado por suspensión o por ahí alguna lesión, ha entrado Sarabia muy bien, ¿no? Bueno, Murrugarra viene entrando últimamente, es más para cerrar partidos Murrugarra. Lo de Quispe, que en algún momento no era titular, muchos se quedan con la imagen de ahora, pero hubo un momento en que Quispe incluso estuvo involucrado con un episodio extrafutolístico, pero al final lo supieron convencer a Quispe para que hoy sea, sin lugar a dudas, bueno, y por algo le dieron el premio al mejor jugador del clausura, ¿no? Le dieron el premio a Piero Quispe y tienes, bueno, un Calcaterra que entra, ayer definió el encuentro. También potenció jugadores Fosati, ¿no? Y los ataques que ya lo mencionábamos, ¿no? Porque lo de Rivero... Para mí el acierto de Fosati ha sido la suplencia de Valera y la dupla Urruti-Flores. Pero también llegó... Hoy, hoy eso es cierto. En este tramo, sí. Porque el 9 no marcaba, no estaba en racha... La temporada tiene varios momentos, o sea, es el momento de alguno en mayo, otro de en abril, en agosto es de otro. O sea, es cambiante, no hay una regularidad en ese sentido, pero dentro de todo Fosati ha sabido administrar y ahora, bueno, toca lo más importante, ¿no? El último partido del titular de Valera fue contra Vallejo. Y no es fácil llegar a un equipo que no armaste y hacer cambios rápidos porque sacarle la capitanía a Carvalho, porque poner línea de tres... Fue un buen chef, Fosati. Y que el jugador te crea, ¿no? Y vaya a muerte con esa idea y que en el camino tú dices, ¿no? Ya, Carvalho, Romero, hay también la confianza y la fe en Sarabia cuando no está Di Benedetto, no está Rivero, también le da chance a Murrugarra, como que el plantel está muy cómodo, muy tranquilo, a pesar de los cambios drásticos que pegó de arranque. Pero yo lo que iba con la pregunta era, o sea, cuando un equipo viene en esa racha, o sea, viene, acaba de ganar el clausura, ¿no? ¿Esa racha se extiende cuando son finales? Yo creo que sí. Yo por eso, yo creo, o sea, cuando me preguntan conscientemente, la gente sabe que soy hincha de Alianza, pero el que viene mejor es universitario. Se lo dije anoche incluso a una persona que es parte del club de Alianza, me preguntó y dije, te digo, te contesto con las verdades o con las mentiras, ¿no? Porque obviamente si te digo la U voy a quedar medio mal, pero la verdad es que la U viene bien, esa es la realidad. Ahora las finales son otra historia, nunca saben. Pero en el recuerdo... Y se juegan todos rápidos, se juegan en cuatro días. No recuerdo el pasado, sino lo último, pero se habla, por ejemplo, oye, y con Melgar cómo era, pero Melgar como que se desinfló luego el partido con Inter, no es Porto Alegre. Pero Melgar, acuérdate, Melgar se reinventa. Claro, porque cuando el Valle le fue muy mal y de ahí va bajando el nivel, ¿no? Ya no fue el Melgar contra... Pero acuérdate que Melgar se reinventa de cara a los comodines para ganar el torneo. Ya no es ese Melgar. Lo expulsaron o en todo caso prescindieron, para decirlo mejor, de Quevedo y de Joel Sánchez, si mal no estoy, o estoy... Bueno, prescindieron de dos futbolistas. Armaron su grupo en tiempo récord en 48 horas, creo que ni siquiera entrenaron, hicieron solamente gimnasio y le ganan a Cristal ese primer partido. Le ganan con holgura y luego vienen al Nacional y también voló Melgar. Claro. Quemaron los fusibles y ahí fue la clave también para Alianza, que llegó una semanita ciertamente descansado, pero lo agarró con mejor aire Alianza. O sea, Melgar ya estaba fusilado. Jugó la primera final, ganan 1 a 0. Y rápido, a los tres días nomás, de miércoles y el sábado en la noche ya fueron la última final. Hubo un bajón, pero después con Cristal se vio un poco el del Melgar de Lorenzo, ya con la Ballen, pero sí notabas que físicamente Alianza venía mucho mejor. De repente había más armonía. A ver, tú juegaste cuatro partidos en 12 días. Llegó con lo último. Lo vas a sentir, ¿no? En cambio Alianza llegó mucho mejor. En menos incluso. Porque si fueron un miércoles, o sea, diez días. Esa cosa se vale porque es el año pasado y era futbolísticamente un poco mejor Melgar, pero Alianza estaba mejor físicamente. Claro, estaba más guardado. Y además tenía un equipo con mucho, mucho peso también, ¿no? Jugadores experimentados por esta clase de encuentros. Claro. Por eso yo digo, lo de la U también se va a repetir, ¿no? O sea, va a ser sábado y luego el miércoles y tal. Claro, por eso, es más, remarcando que puede resultar un tanto irresponsable, está seguro, o sea, hay seguridad que se van a disputar los partidos, el cuatro y el ocho, sobre todo el ocho. ¿Por qué? Ya está programado. Está programado, pero hay que preguntar, entiendo que es Dice de la que da las garantías, si es que los partidos tienen ganas de... Tengo entendido que el sábado sí, el sábado sí o sí en la noche tenemos partidos. Ok. Todo bien. ¿Y el miércoles? Pero la del ocho, ¿tenemos la seguridad que se va a disputar el partido? ¿Por qué? Ya hemos visto, yo simplemente voy a... Estás en modo alarmista, creo. No, no es alarmista, es anticiparse. Pero... Acá el peruano, por lo general, lo anticipan y luego, uy, ¿por qué no lo pensé? Pero ¿qué evento hay el ocho que pueda... Eventos no hay. Es dificultar la organización y el despliegue policial. Y apelo al señor Ayán, que seguramente el que tiene mejor memoria... No, para Ayán los partidos quedan cero a cero. El que tiene mejor memoria... Así que Freddy Cora, tranquilo, que no vas a dar raro ni un gol. ¿Cuántos partidos o cuántas finales se han jugado fuera de Lima? ¿Cuántos partidos o cuántas finales se han postergado por X razones? Pero juegan con hinchada local. Es verdad que Alianza pretendía que... ¿Ah? A Madrid también que vaya. Que se juegue con ambas barras, pero... No, sí ha pasado, ¿no? Claro. Yo recuerdo la final, ¿te acuerdas? Hay varias, ¿ah? Se fue a jugar a Yata, ¿te acuerdas a Ica fue? ¿Cuál, cuál, cuál? O a Chiclayo, la del 2002, la final de la apertura. A Trujillo, sí. Claro, claro. Hay clásicos también en Chimbote también, que no se pudo jugar. Hay un montón de partidos, ¿no? La del 2011, puede ser que se iba... Bueno, estuvo hasta... Creo que faltando tres horas, creo que... ¿No? No había seguridad que se iba a jugar. Claro, es verdad. La del 2014... Esa fue en el 2011. En el Nacional. Claro. No había seguridad. La del 2014 también se pateó. Creo que se jugó en Arequipo, una definición alianza cristiana que gana con el gol del Chapa Blanco. Claro, eso no es para ganar el... Pero ahora se juega con una sola hinchada. Y eso... Yo que no soy apostador, pero... Eso te... Le meto sus fichitas. Te alivia el trabajo. Le meto sus fichitas a que el miércoles 11... Perdón, que el miércoles 8... No sé si se va a disputar esa final. No sé si se va a disputar. Pero es información o alucinación. No, 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 no. No es ni una ni otra, señor. No es ni información. Entonces, por antecedentes... Yo no alucino. Históricamente... Yo no consumo esas... No hay que estar muy confiado entonces de que empiece el partido virtual. Alucinógenos. No, por el cual no va a empezar, tranquilo. Hay antecedentes. No, es que... Historiales. Liga 1. Claro, la historia lo dice. Finales que no se jugaron por problemas de urbanización. Se programó para jugar en Arequipa, creo, y toda la gente ilusionada. No, no se juega. Habían viajado a diferentes partes de provincias para hacer partido. Pero para que eso suceda... Esto no es la Premier League, no es la Liga Española. Estás hablando del fútbol peruano. Y en el fútbol peruano hay un espíritu chicha, de alguna manera. O sea, que siempre llega el lunes y... ¡Uy! No se juega el partido por... La razón, eso sí, no me preguntan. Ahí sí tendría que alucinar para ver el motivo para el cual no se jugaría. La razón que las hinchadas se encuentren afuera del estadio y destruyendo... Por ejemplo. O que no sé, hay un evento. No sé. Acá... ¿Hay algún concierto, El Ocho? No, pero también hay que estar pendiente cerca porque... Tiene razón Carlos en algo. Hay que... Con lupa. Yo he delicado tocarlo porque hemos visto, aún sin hinchadas, las famosas emboscadas, ¿no? Por ejemplo. De un equipo a otro y después viene la venganza, ¿no? Ya tú hiciste... Ahora, Alianza sigue jugando con la tribuna sur dividida. Ahora, en otros distritos se hacen eso. Es un problema interno. Sí, a veces se ve. Todo el año Matute ha tenido un cordón policial para separar a la barra en sur. La propia barra. Cosa que no sucede en Norte. Pero bueno, ojalá no se dé. Y terminemos el año futbolísticamente hablando en Liga 1, el día 8. Ojalá. 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 Ojalá.